Música Yo tengo una yaquesita que es muy sin sonora Es cuando ella baila con un viaje y la ves y se enamora Yo tengo una yaquesita que es muy sin sonora Es cuando ella baila con un viaje y la ves y se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Sale, compadre! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! Ay, ella ya es mi ya escucha ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Yaja! que te trae el sombrero, y yo le escondes por todas, que yo me canso con yo, y toda la día que dice, pues que te trae el sombrero, y yo le escondes por todas, que yo me canso con yo, ay, millaquesita, ay, millaquesita, tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita, ay, millaquesita, ay, millaquesita, tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Continuamos rápidamente para que siga bailando, siga disfrutando allá en casita, se llama El Pábido Navidón dice... El Pabido Navidón dice... ¿Tero su hermano? El Pabido Navidón dice... ¿Quién es el Pabido Navidón dice... El columpio donde ella se columpiaba Ella se le acabaron los gustos La joven que ella amaba Defendido al pavido návido Contesta a su esposa návido Poniéndose el destímido Arreglándose el pirámido La sujada del pavido návido El cordón de churumpe Y así suena Los big boys, compadre No se confunda Échale Puro vivo con ser El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Con las piernas pa' correr Defendido al pavido návido Contesta a su esposa návido Poniéndose el destímido Arreglándose el peinávido La sujada del pavido návido El cordón de churumpe Que se vean las topas Alejandro Dimas Me voy para el pavido návido Por su esposa návido Poniéndose el destímido Arreglándose el peinávido La sujada del pavido návido El cordón de churumpe Gracias amigos Grupo Big Boys Gracias Que la pasen excelente Gracias Televisa Canal 9 Gracias 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 Saludos para Fernando Rodríguez